Eh, tantas cosas han cambiado. Tenemos a nuestros hijos ahora viéndonos. ¿Qué sé yo? Yo ya al menos no me acompaña el pucho, me acompañan unos kilos de más. Pero es experiencia. Pero si nosotros quisiéramos volver atrás y decir pucha, ¿cómo cambió todo esto? Creo que la mejor manera que lo podemos hacer es con un tema nuestro que se llamaba Vuelvo al Club. Sí. Dele, doctor. A esa chica le debemos la reunión de hoy a la noche. Después lo voy a explicar. Vamos. A esa chica le debemos la reunión de hoy a la noche. Vuelvo al Club, pasó mucho tiempo. Ya ni me acuerdo cuando cerró. Mesas sucias, sillas vacías y aquel gastado mostrado. rara mezcla de uno y café, rara mezcla de amigos y ver amor. Vuelvo al Club, y en mi barrio todo cambia. Vuelvo al Club, ya y nos vemos en mi barrio. Vuelvo al Club, y en mi barrio todo dimosito. Vuelvo al Club. Vuelvo al Club, y en mi barrio todo cambia. Vuelvo al Club, y en mi barrio el barrio. de amigos y mi permón. Vuelvo al club, y en mi barrio todo canto en Dios. Vuelvo al club, y en mi barrio todo canto en Dios. Vuelvo al club, y en mi barrio Vuelvo al club, y en mi barrio con oscuro. Vuelvo al club, y en mi barrio con todos y con voscuro. Vuelvo al club, y en mi barrio Gracias por ver el video Vuelvo al club, pasó mucho tiempo Ya ni me acuerdo cuando cerró Mesas sucias, sillas vacías Y aquel gastado mostrador Rara mezcla de humo y café Rara mezcla de amigos y bebés Vuelvo al club Y en mi barrio Todo cambió Vuelvo al club 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 Y en mi barrio todo cambió.